Hola amigos, bienvenidos a Nuestra Cocina Latina, el segmento que nos trae Voces Latinas cada semana solo para ustedes. Hoy tenemos un plato super delicioso y para ello quiero invitar a la señora bonita de Toledo, Ohio, Jenny Bútrica. Bienvenida Jenny a Voces Latinas. Bienvenida al show. Cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, para hoy les tengo causa rellena, que puede ser rellena con atún, con pollo, con camarones, con lo que guste, así de fácil. ¿Qué tantas calorías tienes? ¿Light o...? Mira, no, no puedo, no digo que es light, pero tampoco... Nos va a engordar fácilmente. Mira, la papa, tiene la papa, pero es necesario comer. Bueno, hablando de papas, tengo entendido que existen unas 5.000 clases de papas y que solo en el Perú hay 3.000 de ellas. Tenemos 3.250 variedad de papas. Eso sin contar, como dato curioso, que Perú es considerado mundialmente como el país que tiene más platos típicos en el mundo, eso es increíble. Exacto, 350 y tantos si no me equivoco. Te equivocas, tienes 491. Bueno, donde yo sabía, habían 350 y tantos. Eso sin contar... Incrementado. Sí, definitivamente, eso sin contar las sopas y los postres, que eso es increíble. Lo que pasa es que nosotros tenemos tanta variedad, porque, primero, porque tenemos tres regiones muy marcadas. Correcto. Segundo, porque los pre-incas, los incas, los españoles, los africanos, los italianos, japoneses, chino, cantonés... Una mezcla increíble. En el siglo XIX se mezcló mucho más todavía y todos ellos nos ayudaron a tener esa variedad de comida. Y esto es una causa limeña, rellena, porque primero la causa viene de la época de la guerra con Chile. Ok. Cuando no había que alimentar a los soldados, entonces, no sé a quién se le ocurrió mezclarle el aceite, el limón con cebollita, y lo vendían a la gente por la causa, decían por la causa. Oh, pero mira qué interesante. Causa es una palabra quechua. Ok. Pero entonces la gente decía, por la causa, entonces fueron recolectando dinero y se hizo, se creó la causa. Ok, entonces cuéntanos cómo es la causa que clientes tienen. Mira, la causa tiene la papa, nosotros tenemos una papa amarilla, la he cocinado con sal, la he prensado, y ahora le vamos a añadir aceite, que para un kilo de papa es media taza de aceite, tres limones, sal y pimienta al gusto, ají. Ají, ¿qué clase de ají es? Este es un ají peruano que yo lo consigo en Miami, pero puede ser el ají verde. Bueno, esto es al gusto. Si no, a la gente no le gusta muy picante, bueno, le echa lo mínimo, ¿no? Bueno, para la gente de Toledo, ¿qué le gustaría hacer este plato? Porque seguramente lo voy a hacer. ¿Dónde conseguimos ese ají? Aquí no lo conseguimos, ¿se asegura? En los supermercados, ¿sí? En cualquier supermercado lo consigues. Bueno, yo lo voy a hacer relleno con atún, que al atún le he puesto cebollita, lo vamos a hacer con aguacate, y lo vamos a adornar con huevos. Es un plato frío, se sirve como entrada, pero mira, es un plato tan completo que la verdad que no necesitarías nada más. Como dato curioso, quiero decirle a todos nuestros televidentes que Perú tiene un récord Guinness en la modalidad de variedad y diversidad en platos típicos. Sí, realmente hemos ganado hace como cuatro o cinco años el récord Guinness de variedad de comida. Impresionante, entonces me imagino que te costó trabajo escoger el platillo que íbamos a hacer hoy. Lo que pasa es que este es el plato preferido de Paco. Bueno, Paco no ha probado tanto, pero le fascina que haga la causa. Por ahí dice, barriga llena, corazón contento. He aceitado este molde y vamos a poner una porción de esta papa, acá como si hiciéramos un pastel. Para poderlo rellenar. ¿Tienes un plástico debajo? Ah, yo le he puesto un papel encerado, sí, para que sea fácil, para que se desprenda. Entonces ahora vamos a preparar este atuncito con las cebollas. Yo le he puesto dos latas porque he puesto media cebolla blanca. Le vamos a poner un poco de limón, mayonesa, le ponemos sal. Es un plato muy especial porque no es nada específico. La puedes rellenar con atún, con arberjitas, con zanahoria, con aguacate, con lo que guste. Déjame decirte que se ve delicioso, pero yo comer un platillo de esto implicaría a mi marido no me dé un besito en una semana. Pero me encanta, me encanta la cebolla. Porque con el limón y la palta lo corta, lo corta, realmente lo corta, realmente lo corta. Entonces lo aplastamos bien y seguimos agregando la papa. Entiendo cómo es el asunto aquí. O sea que es un plato por capas. Exacto, lo vamos a hacer de dos capas. Pero tú puedes poner las capas que quieras. Capas que quieras y si quieres también lo puedes hacer solamente de papa. Hablando de los gustos, ¿no? Mucha gente no le gusta el pescado, no le gustan estos sabores de mariscos. Puedes prepararlo con otras carnes. Con pollo. Correcto. Pero ¿tienen que ser carnes blancas o también puedes introducir rojas? Rojas. No, porque la roja tendría que estar cocinada. Ahora le vamos a añadir el aguacate. Esto se ve delicioso. Le ponemos un poquito de sal y unos cuantos huevos. Bueno, ahorita de pronto nos está tomando un poquito más de tiempo porque estamos explicando. Pero usualmente, ¿cuánto se demora preparar un platillo de estos? Después que la papa está sancochada, en 15 minutos. Ahora ponemos la otra capa. Bueno, amigos, por lo menos se ve bonito. Vamos a ver si queda sabroso. Vamos a ver. Al final es lo que cuenta. No, no, esto no tiene pierre, creo. Sí, verdad. Sí. Esto se ve rico, se ve rico. Para las personas que no les gustan las cebollas, ¿qué otro ingrediente podrías colocar? No, no tiene que llevar cebolla, puede llevar el pollo solamente con mayonesa, tomate. Bueno, aquí entonces lo único que se necesita es creatividad en la cocina. Ahora lo vamos a presionar bien. Bueno, ahora que está así, lo ponemos media hora en la refrigeradora para voltearlo. Listo. Vale. Bueno, amigos, llegó la hora que tanto hemos estado esperando, momento que tanto hemos estado esperando. Vamos a ver cómo, yo quiero ver esta misión imposible. ¿Cómo vas a sacar todo ese molde de esto? Ya, he puesto una camita de lechugas encima. Vamos a poner el plato aquí. Y lo volteamos. Mira qué maravilla. Vamos a sacarle el papel. Y ahora le ponemos una capita de la mayonesa y de ahí le vamos a adornar. Esto yo lo he hecho en este molde. Ustedes lo pueden hacer enrollado, ponerlo en un Pyrex, voltearlo. Es al gusto de él. Sí, amigos, se me acaba de ocurrir que muchos de nosotros tenemos moldecitos de figuras para hacer galletas, hacer cakes pequeñitos, ¿no? Podríamos hacer individuales así, ¿verdad? Y bueno, quedaríamos con unas reinas atendiendo a nuestras visitas con algo tan especial como esto, ¿cierto? Marjorie, no te diste cuenta. Yo me cambié. Porque con el calor de las luces no soportaba. No te ves igual de bella, querida. Eso no es problema para ti. Una cocinera sudando no se ve bien, feliz. Precisamente. Seguro que no. Ok, mira qué lindo. Entonces lo vas a adornar con los huevitos que sobran. ¿Adornar con los huevitos? Se me acaba de ocurrir algo, que eso también podría serlo, ya que en la cocina todo es creatividad, ¿verdad? También podríamos hacerlo como con rodajas de piña, como para darle un sabor dulce a esto. ¿Lo has hecho alguna vez o no? No, ni se nos ha ocurrido. Por aquello del atún, debería quedar rico, ¿no? No sé, la verdad. Pero no me hagan caso, ustedes nomás sigan el platillo que le está enseñando Jenny, por favor. Bueno, no es solo un adorno, el que se quiera comer el perejil se lo come, ¿o no? El perejil es muy bueno para desaparecer el sabor de la cebolla. Hay que ponerle buen perejil al que le haga a Tony. Exacto. Tengo que poner la mata completa de perejil. Bueno, pueden ponerle más perejil, menos perejil y a eso es azul. A su gusto. El perejil hay que procurar que esté sequito para que esté... Bueno, muchísimas gracias. Esto se ve delicioso. Entonces aquí está la causa alimena. Perfecto, la causa rellena. Rellena. Porque la alimena no es con relleno. Ah. Perdón. Bueno, Jenny, muchísimas gracias. ¿Para servir es solo cortar? Solo lo cortas así por porciones y esto te da por lo menos 12 porciones. ¿Y cuándo nos vuelves a invitar a tu cosita? Para mostrar los dos platos divinos. Hagamos un break. Ella es especialista en postres también, así que a lo mejor más adelante podemos aprender uno de esos postrecitos bien livianitos, bien ricos que hace. Bueno amigos, entonces quedamos con esta causa rellena. Espero les haya gustado, espero lo hagan en su casa. Y nos vemos la próxima vez aquí en Nuestra Cocina Latina. Yes.